Hola violonchelistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Maestro del Violonchelo. En esta ocasión os voy a enseñar cómo grabo una canción desde cero con el violonchelo, totalmente improvisada, y os voy a dar algunos tips para hacerlo. ¡Empezamos! Suscríbete, chelista. Bienvenido a la comunidad de Maestro del Violonchelo. Bueno, chelistas, pues si todo sale bien, estaréis viendo una captura de pantalla por aquí del programa que estoy utilizando para grabar el violonchelo. Os dejo más detalles en la descripción del vídeo. Y voy a grabar alguna canción con varias voces. Entonces voy a abrir un proyecto nuevo. Bien, como veis aquí en el programa pues me da a elegir entre grabadora de audio, incluso algunas cuerdas que puedo componer con instrumentos virtuales. En esta ocasión pues le voy a dar a que grabes un instrumento. Y como veis ahí a la izquierda pues tiene una toma de sonido que tengo conectado a un micrófono externo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a grabar, ¿no? Música. Para grabar una canción, por lo menos yo, me gusta, la inspiración me lleva a la armonía primero que va a tener el tema, ¿no? La canción. Y para ello hay que grabar unos bajos potentes. Entonces, lo primero es elegir el ritmo en el que quieres tener la canción, ¿no? El tempo. En este caso 110. Bien, pues ahora mismo como veis hay solo 8 compases puestos. Puedes añadir más para grabar, pero vamos a hacer un loop de 8 compases para que veáis una pequeña muestra, ¿no? Así que voy a elegir primero los acordes, por ejemplo. También componer una canción depende de tu estado de ánimo. Entonces, yo ahora mismo estoy tranquilo, estoy contento. Entonces, bueno, esto es una tonalidad mayor, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Unos acordes que sean primero, quinto, cuarto, quinto. Una cosa fácil para empezar. Y se corta, ¿no? He hecho los bajos de primero, cuarto, quinto, cuarto. Entonces, ahora, por ejemplo, puedo ponerle otras voces encima, de esta manera. Otro violonchelo, cuenta de cuatro y empiezo. Vale, me he equivocado, vuelvo a grabar. Y ahora puedo grabar algo de ritmo. Por ejemplo, con la técnica chop. De esta manera, como veis, tenemos dos pistas. Y ahora voy a añadir una tercera pista. Vale, me equivoco porque pienso que es cuarto grado. Empezamos. Vale, bueno, pues ya tenemos tres voces, ¿no? Y hemos creado una pequeña base musical. Y ya podríamos, por ejemplo, empezar a improvisar encima de esto. Un, dos, tres, y... Bueno, pues como habéis visto, hemos creado una pequeña base musical donde puedo improvisar, puedo empezar a crear melodías, de hecho, podría añadir algún instrumento más virtual. También, pues, podemos seguir ampliando esta canción, ponerle diferentes partes, ¿vale? Como habéis visto, es una sencilla herramienta para poder grabar varias voces al violonchelo y después guardarlas y hacer vuestras propias composiciones. Si os ha gustado, queréis que traiga más vídeos, tipo este, como grabaros el violonchelo en vuestros dispositivos móviles, aplicaciones, para crear vuestras propias canciones, pues me lo decís en comentarios, le dais un like. Y ya sabéis que me podéis encontrar también en Instagram, donde estoy subiendo vídeos también, pues, a varias voces con el violonchelo, creando melodías para vosotros, para que os divirtáis. Así que, gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.